Más de 70 docentes y padres de familia se capacitaron en temas de inclusión educativa gracias a los convenios firmados entre la Administración Municipal, Teletón y la Organización Alianza al Día. El trabajo en conjunto con la Administración Municipal, la Fundación Teletón y la Organización Alianza al Día permitió la capacitación de un importante número de docentes y padres de familia en temas relacionados con la inclusión educativa para personas diversamente hábiles. Todos ellos se unieron desde la empresa privada para apoyar procesos en cuatro municipios de Cundinamarca en Funza, en Mosquera, en Soacha y en Cibaté. Nosotros fuimos unos privilegiados porque justamente no era para nosotros la capacitación pero bueno, por algunas gestiones y destinos de la vida, pues llegó a nosotros en Cibaté. Hoy, afortunadamente, hemos graduado a 70 docentes, madres y cuidadores de niños y de personas en situación de discapacidad. Entonces, estamos ahora entregándole al municipio unas personas formadas para que le demos el mejor tratamiento, para que ese bienestar social que necesitan nuestros niños, nuestras niñas y nuestras personas en situación de discapacidad puedan ser atendidos. Erika Oviedo, profesional al servicio de la Fundación Teletón, en diálogo con nuestro informativo, habló del valor social de este tipo de alianzas que buscan a través de la inclusión mejorar desde todo punto de vista la calidad de vida de los integrantes de este grupo poblacional. Pues la verdad es que para Teletón también es un gran honor y un orgullo haber participado con el municipio de Cibaté en la formación de docentes y padres de familia en el tema de inclusión de personas con discapacidad. Nosotros hicimos un convenio con la Alianza al Día, que es un grupo de organizaciones expertas en el tema de discapacidad y de inclusión. Son organizaciones que se han especializado en trabajar con personas que tienen discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y los escogimos a ellos precisamente porque son organizaciones con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia, conocidas en el país y a nivel internacional y creemos que Cibaté se merecía trabajar con los mejores en rehabilitación. Cibaté es un municipio que hasta ahora vemos que está incursionando en el tema de la inclusión de personas con discapacidad, que tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad y que necesitan ser incluidas y reconocidas por toda la sociedad, validar sus derechos, validar su posición frente a la sociedad, que los veamos, que sean visibles y eso es lo que hizo este convenio realmente. Este es un inicio, realmente fue un proceso de formación, pero con ese proceso de formación lo que queremos es sembrar una semilla para que empecemos a visibilizar a las personas con discapacidad. En el transcurso de la semana se cerró la primera fase y de ahora en adelante viene la implementación en las instituciones educativas y en el municipio en general, haciendo de la inclusión educativa una realidad que permita beneficiar directamente a las personas diversamente hábiles y a sus familias. De aquí en adelante ellos pues tienen que hacer el ejercicio práctico con sus espacios educativos, pidiendo asesorías y dando y multiplicando esta formación que ellos tienen y esto proviene pues de la responsabilidad social de las empresas privadas. Entonces una vez ellos logren aunar esos recursos económicos y generar ese cronograma de actividades, ese plan de acción, vamos a tener la oportunidad de continuar con la segunda fase. No queremos que se sigan capacitando las mismas personas, además de las mismas personas queremos ampliar esta posibilidad. Yo me acuerdo que en unos años desde otras administraciones veíamos que solamente pensábamos en esa institución que fue un baluarte muy importante, crecer y ser, pero los niños estaban excluidos. Ahora que los invitamos a que nuestros niños con discapacidad son diferentes, pero esto que pasa, que tenemos unos enfoques de derechos humanos, unos enfoques de derechos de los niños, unos enfoques de grupos poblacionales que permite la inclusión, que nuestros niños participen de la educación inclusiva en la escuela regular. La organización Alianza del Día, a través de las siete entidades que la conforman, realizará un acompañamiento en nuestro municipio con el fin de garantizar que el proceso genere efectos positivos en la población. Nosotros somos siete entidades y estamos trabajando permanentemente en la inclusión para personas con discapacidad, para niños con discapacidad. Sí, es la primera etapa, es la primera etapa y esperamos continuar más. Tenemos que darle continuidad al proyecto, eso es un tema que tenemos que hablarlo con Teletón, directamente financiador del proyecto, tenemos que hablarlo con la alcaldía, pero la idea nuestra es continuar, continuar, aquí son muchas etapas. Por su parte, Dolma Leguizamón, docente del municipio, destacó la importancia de este tipo de estrategias, asegurando que la capacitación recibida es fundamental en el tema de inclusión. Bueno, pues se prepara uno muchísimo, tiene más conocimientos de los que ya habíamos adquirido, pero la inclusión a veces queda un poco relegada, entonces los conocimientos que recibimos esta vez fueron muy valiosos para lo que hacemos el proceso con los niños. Por otra parte, mencionó que es necesario poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones, convirtiéndose en multiplicadores en sus comunidades, para no incurrir en posibles faltas que, al contrario de beneficiar a esta población, los lleve a sentirse excluidos o relegados en las instituciones. La formación que tenemos convencional, el tema pasa por encimita o a veces ni se toca, mientras que acá estamos profundizando en cada uno de los temas y de verdad cuando llega un niño con esas necesidades podemos darle la ayuda que sí necesita, porque si no se hace, sucede lo que ha sucedido en muchas ocasiones, que el niño queda relegado, que está supuestamente incluido, pero lo que está es sentado en un pupitre esperando a escuchar lo que pasa, pero no hay una verdadera inclusión como lo que estamos esperando con estos proyectos. ¡Gracias!